Ahora alguna vez que me acuerdo que dije que bueno, yo estoy buscando esto, no, no digan eso, simplemente si a lo mejor te gusta el chico pero no sabes cómo iniciar, simplemente díganle, ¿sabes qué? Ahorita no estoy buscando una relación formal, no estoy buscando algo serio, pero vamos a conocerlos y vamos a ver qué se da. Pero no hagan y no comenten esa tontería de decir, pues no, si no es lo que estoy buscando, pues no, o estoy buscando, no se escuchen desesperadas o desesperados, de eso no se trata, se trata de que encuentren el equilibrio y que encuentren una buena pareja, porque todos merecemos ser amados, todos merecemos tener una buena pareja, todos merecemos todo, pero siempre hay que encontrar ese equilibrio para no regarlo. ¿O tú qué opinas, Feli? Sí, de hecho sí tienes toda la razón, bueno, pero ahorita, como lo dijo Angie, tiene toda la razón para iniciar una relación con alguna persona, siempre hay que estar bien primero nosotros y luego ya empezar a tantear este punto, este caminito de si sí quiero o no quiero iniciar esta relación, como se los comentaba yo en el programa pasado, en el último programa que tuvimos, de si pudimos vivir solo sin una pareja, y es como se los expliqué yo ese día, la verdad, sí, sí podemos, de hecho yo estoy en ese caso ahorita, ¿por qué? Porque nos damos tiempo para nosotros, nos damos tiempo para también realizar algunas ideales que no concluimos o que no podemos hacerlo con una pareja, ¿por qué? Porque se va a escuchar feo, pero al tener una pareja es pérdida de tiempo, y no es mala la pérdida de tiempo, sino que tienes que dedicarle mucho tiempo a esa persona para conquistarla, para conocerla, para conocerla, para tratarla, para entender sus gustos, sus malos gustos, entonces tú dejas a un lado tus proyectos para iniciar una esta relación, entonces sí, como se los comentaba Angie, siempre hay que pensar, hay que tener la mente clara para poder realizar esta, para poder iniciar una relación, y después de esto, hay que con el tiempo que dure esta relación, o con el tiempo que le estemos dispuestos a dar a esta persona, hay que ir conociendo a esta persona, y hay que ponernos en los zapatos de esta persona, ¿por qué? Porque este era el punto al que teníamos que llegar el día de hoy con este programa, hay que saber ponernos en los zapatos del chico, de la chica, o del chico que me gusta, de la chica que nos gusta, si eres chica o chico, como sea, pero hay que aprender a ponernos en los zapatos de esta persona, nosotros no sabemos por lo que pasó o por lo que está pasando, que no le permite abrirse bien con nosotros, entonces hay que aprender sobre la marcha, sobre lo que dura nuestra relación, hay que aprender a ponernos un poquito en los zapatos de esta persona, porque a veces, como dice Angie, a veces por esto sí nos toca el chico que es muy manipulador, el chico que es muy, este, ¿cómo se le llama cuando usted quiere tener aquí y no te deja ni salir? ¿Cómo se le llama? Que se obsesiona. Que es este, muy este, ay, ¿cómo se le llama? La tenía aquí para escupirla y no, ya se me fue, este, posesivo, ya, se me vino Lolo, es muy posesivo, entonces, entonces sí hay que saber o por dónde llegarle, o por dónde tratar a esta persona, para saber, pues, qué inquietudes o qué problemas tuvo para que él sea así conmigo, ¿no? Entonces, sí aprendan a ponerse en los zapatitos de la persona para que puedan comprenderla. Pero sí, chicos, como dice Freddy, bueno, cuando lleguen a un punto en que ya son posesivos, se obsesionan con la situación, entonces ahí sí es conveniente dar la vuelta, a lo mejor no decir, sabes que te bloqueo y ya no quieres saber nada de ti, simplemente hacerle saber que en su actitud no nos está gustando, que simplemente eso no está bien para una relación y no está bien para ti ni para él, entonces, o para ella, entonces, sí, sí sean, sean claros, no, no hagan el típico, bueno, ya lo bloqueo, ya no me importa, ya no esto, entonces, sí tengan, tengan en cuenta todo eso y, y bueno, ahí difiero un poquito con Freddy donde decía que tener una relación te quita el tiempo o que a lo mejor, este, tienes que dedicarle el tiempo. Todo, todo, todo en esta vida tiene su momento, tiene su momento, pero en este aspecto tú vas a dar lo que tú quieras dar de tiempo, no tienes que, cuando tú te obsesionas con alguien, tu tiempo se va en esa persona, cuando tú estás clavadísima con alguien y no puedes, entonces sí, ya es cuando tu tiempo, tus planes, tus amigos, tu familia y todo se va a la basura, entonces, no hagan eso, chicos, se puede tener una relación, se puede trabajar, se puede tener amigos, se puede tener a la familia y tener una relación, todo es un equilibrio y también tu pareja como tú tienen que respetar esos espacios de cada uno de los dos, entonces, a lo mejor ahí se quiso desequilibrar un poquito, pero eso es como que lo que quiso decir. Ajá, exactamente, bueno, no quise decir literalmente es una pérdida de tiempo en mala onda, sino que me refería yo a que sí es una pérdida de tiempo, pero personal para uno, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos muchos proyectos que tenemos en mente atrás por dedicarle tiempo a esta persona, ¿no? Pero eso es lo que me da la obsesión, pienso yo. Ajá, puede ser que sí, pero es a lo que voy digo, a veces, a lo mejor y esta persona compagina contigo y te ayuda a sacar estos proyectos a flote, ¿no? Pero cuando no es así... No te sirve. No te sirve, ¿no? Entonces, prácticamente sí estás así como que perdiendo el tiempo y como, por ejemplo, yo creo que fue lo que me pasó a mí porque yo ahorita estoy dedicándome el tiempo al 100% para mí, ¿no? Entonces, estoy concluyendo una carrera, estoy concluyendo, por ejemplo, este proyecto de la radio que me gusta y es algo que quería hacer desde antes, entonces, ahorita tengo el tiempo, lo puedo hacer, más sin encambión, igual y con una pareja, ahorita a lo mejor estoy un poquito estancado, no podría hacer eso, ¿por qué? Porque tengo que estar con él. No, pero como tú dices, se compaginan las cosas, a lo mejor, ¿quién sabe? Y me tocaba una persona que me decía, pues yo te ayudo, hasta conduzco contigo, ¿verdad? Sí. Pues no tanto eso, a lo que me refiero con esto es que no lo veas como una pérdida de tiempo, cuando una persona está contigo y te invierte el tiempo, me refiero a que es una relación sana, no lo vas a ver como eso. Ah, no. Porque tú vas a tener tu espacio para ti y él va a tener su espacio para ti. El espacio para él. Y cuando les toque estar juntos, pues están juntos. Pues van a estar juntos, sí, exactamente, sí, 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 es a lo que voy, pero, bueno, ¿será que porque yo vengo así como que de algo malo y que no me gustó y por eso pienso yo que fue pérdida de tiempo? Como decimos por ahí, tache, guarache, y como les dije, no le tomen importancia a eso. No le tomen importancia a lo que yo dije en pocas palabras, ¿no? No, no, o sea, no darle importancia a lo que él dice, no, 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 no es eso, sino a lo que me refiero es que no se enganchen, a lo mejor él tiene a lo mejor ese punto malo que a lo mejor no lo va a dejar avanzar en una relación. Porque me enganché, como ya dice. Exactamente, porque no lo va a dejar avanzar y va a pensar que la persona que le toque va a ser igual. Entonces no hay que engancharse con eso, hay que abrirse a las posibilidades y si nos vuelve a tocar lo mismo, pues no importa, va a llegar alguien que nos va a querer, pero por lo pronto, y como dice Freddy, hay que tomar proyectos, hay que estar bien con uno mismo, así como él lo está haciendo ahorita y como muchos de nosotros lo estemos haciendo. Y ya cuando llegue la pareja llegará, y cuando no, pues ni modo, y si nos quedamos solteros, pues ni modo. Pues sí, nos vamos a quedar a vestir santos, ni modo, pero pues bueno, no hay de otra, pero sí es cierto, más bien como que no supe conjugar mis palabras para que ustedes tuvieran ahí el, este, ¿cómo se puede? No hay que confundirlo. El punto exacto, no los estoy confundiendo, simplemente estoy hablando desde mi punto de vista también estoy. Pero pues ahora sí que a mí me pasó eso, como dice Angélica, yo me estoy enganchando mucho en eso y siento que fue pérdida de tiempo, pero no lo fue así, ¿no? No fue pérdida de tiempo porque tuve, obtuve momentos buenos de esa relación, no voy a decir que todo fue malo, ¿no? Hay que buscar los puntos positivos. Los puntos positivos que nos deja una relación, entonces. Pero bueno, ya nos desviamos. Ya nos desviamos un poquito del tema, pero pues como ustedes saben, un tema lleva a otro y ese tema lleva a otro, y así nos las vamos a ir campechaneando, chicos. Entonces, pues no es que queramos confundirlos o cambiarles el tema, sino que de repente sale el otro tema junto con pegado. Pero bueno, chicos, nos despedimos ya del programa. Gracias, gracias. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Gracias por su compañía esta noche. Gracias por estar regalándonos parte de su tiempo como todos los, como todos los miércoles en punto de las ocho de la noche. Muchísimas gracias. Entonces, este, pasen un ombligo de semana muy relajado después de las vagaciones que tuvieron. Entonces, que todavía les queda esta semanita muchos de vacaciones. Entonces, disfrútenla con su familia, disfruten a sus seres queridos, pásenla rico, descansen. Y nos despedimos. Yo soy Freddy, les mando un enorme abrazo y nos vemos la próxima semana. Por favor, escríbanos en nuestras redes sociales y escríbanos qué tema quieren que tratemos la próxima semana. Y ya estaremos nosotros preparando el tema que nos agrade o el que tenga, les parece que lo pongamos a votación en la página de Facebook. Y ya el que tenga más likes, pues es el tema que vamos a tratar la próxima semana. Muchísimas gracias. Angie. Pues muchísimas gracias por escucharnos otro día más. Les agradezco infinitamente por seguir escuchándolo. Sí, háganos saber, por favor, qué temas tienen que hablemos con ustedes. Estamos en la mayor disposición para que este programa sea de ustedes y ustedes lo hagan y porque ustedes lo hacen posible. Entonces, yo no tengo más que decirles que muchas gracias por todo esto que nos han dado en tan poquito tiempo y que a lo mejor hemos fallado un poquitín, pero bueno, ahí vamos. Entonces, yo me despido. Soy Angie. Espero verlos la próxima semana. Y pues sí que pasen un excelente miércoles por la noche. Y pues que los que todavía siguen de vacaciones que lo disfruten porque ya lunes entran. Y los que no, pues ya entran a trabajar. Y pues los que ya van rumbo a casita o que ya están en casa, pues que tengan buen camino. Un buen viaje y que ya lleguen al DF, a esta ciudad, porque se extraña, se extraña un poco la ajetreo, la verdad. Exactamente. Entonces, pues sí, chicos, yo les mando un fuerte abrazo, un beso. Les deseo que lo que resto de la semana la pasen genial, que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos la próxima semana con esto que es, perdón, con esto que es orgullosamente a su programa. Y por favor, no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram. Y por favor, escúchenos por medio de Pride Radio en Speaker. Y bueno, eso es todo lo que les tengo que decir. Y muchas gracias por escucharnos. Así es, chicos, muchísimas gracias. Gracias, y nos vemos la próxima semana. Ya saben, a misma hora, mismo canal. Bueno, no nos ven, pero misma hora, mismo canal, misma página de Internet. No se pierdan el programa de la próxima semana. Y claro, esperemos contar con la presencia de Angie. Esperemos contar con la presencia de Angie la próxima semana aquí. Esperemos que sí, para que este tema se haga un poquito más jacarandoso, como siempre. Entonces, que nos agarremos de la greña Angie y yo con los temas. Pero aquí, aquí van a estar nosotros presentes. Aquí esperemos que esté presente. Y por favor, denle like a las páginas y esténse al pendiente para que voten por el tema que vamos a tratar la próxima semana. Me despido, nos despedimos y hasta la próxima. Hasta pronto, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!